Hola amigos de YouTube Herculoso, no se asusten, este video solo lo hice para Mercado Libre ya que me estoy vendiendo este celular por Mercado Libre, es el BlackBerry Torch 9800 se entrega tal cual y está aquí, como les estoy mostrando, tiene un par de rayones en estos costados no sé si se puede ver, lo más seguro es que sí, pero así tal cual como está, lo estoy entregando es el más económico de Mercado Libre hasta el momento, tiene 4 GB de memoria interna 512 de memoria de RAM, el procesador no se cual es, el sistema es BlackBerry OS, como se llame tiene teclado, mousepad o no se como se llama esto en el ámbito de BlackBerry tiene estáctil también, todo le sirve, las llamadas, la alarma, el sonido, el teclado características interesantes del teléfono, obviamente el teclado, para mi siempre el método más rápido será un teclado físico, hoy en día a la gente le encantan sus teclados gigantes en pantalla, pero este teclado es bastante eficiente, también tiene su propio teclado, por ejemplo, vamos a entrar a internet y de una vez revisamos que tal entra a internet a ver, youtube, vamos a entrar a youtube, está un poquito lento el internet porque estoy subiendo un video a youtube, pero bueno, entonces por ejemplo, youtube, vamos a buscar un video y de una vez escuchar el sonido, que es lo que le gusta ver a la gente de aquí, pero bueno tiene su propio teclado en pantalla, este también funciona, entonces por ejemplo, yo quiero buscar aquí, depo, a ver si de pronto sale, enter, puedo usar o con el mouse, está aquí o así, lo interesante del mousepad es que por ejemplo, si yo tengo guantes, no me sirve el táctil, pero el mousepad si funciona, así tenga guantes, por ejemplo, aquí tengo, el táctil no funciona, bueno ahorita si, pero porque alcanzo a conducir electricidad a mi dedo, pero normalmente no funciona, no funciona, cambio, el mousepad si sigue funcionando, así tenga guantes, por ejemplo, vamos a entrar a ver si funciona este video, el sonido es bastante bueno, bastante duro, nada más, a ver que más les puedo enseñar, obviamente el internet funciona, está funcionando en este momento con wifi, tiene bluetooth, también es un teléfono desactivador 3G, tengo desactivador 3G, pero se puede activar acá, acá, está en 2G porque gana, gasta menos batería, hablando de la batería, le dura alrededor de un día entero con uso normal, creo que se pueden hablar hasta 4 horas seguidas, más o menos, que más, hagamos una llamada para verificar que funciona, favoritos, teléfono, estoy llamando al teléfono fijo de la casa, ahí está funcionando, voy a colgar, voy a llamar también al servicio de movistar, para escuchar un speaker, ahí se escucha, le sirve todo el micrófono, aplicaciones, pues tiene, tiene whatsapp, se le puede instalar juegos que están en Blackberry World, ahí tengo algún par de ejemplos, este es el que trae normalmente y tiene otros más instalados, en general, tiene un par de cosas muy interesantes, pero pues me voy a poner a verlas todas, está totalmente desbloqueado, no es un teléfono ilegal, ni nada de eso, la factura, olvidenla porque este teléfono es del 2010, no sé dónde estará, la cámara, podemos ver la cámara, que funciona bien, lo que pasa es que hay poca luz, pero ahí está, tiene el flash, también funciona, voy a tomar una foto, ahí la tomó, con todo y flash, también puede grabar videos, en general, todo le sirve perfectamente, ahora voy a llamar hacia el teléfono, ahí está, todo le funciona perfecto, el botón de bloqueo, los botones, la parte de atrás, no trae memoria, pero pues se le puede aplicar hasta 38, y para cargarlo, el cargador, no lo entrego, entrego es el cable, el cable que se conecta a la computadora, igual con el, lo pueden cargar, y el dispositivo de, lo pueden cargar con un dispositivo, esos universales, que emiten 5 voltios, si no estoy mal, porque no traigo el cargador, porque lo estoy usando para otro teléfono, con la misma entrada, así que, si frikis, pero igual el precio está muy bueno, bueno, hasta la próxima.